Por buscar tu cariño, por buscar tu calor y todo lo demás Me he quedado solo, ¿sabes por qué? Por estar contigo mi amor Para estar contigo lo que yo he vivido Para estar contigo lo que yo he pasado Para ser querido lo que yo he sufrido Para no perderte cuanto me ha costado Para estar contigo yo viví callado Para estar contigo yo cerré mis ojos Para no perderte todos tus antojos Para no dejarte lo que yo he dejado Mi casa con su abrigo, mi madre con su amparo No sé si algún amigo me ha quedado Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo y empecé a tu modo Queriendo ser querido, corriendo atrás de ti Criendo que el amor había encontrado Te di mi propia vida, la puse entre tus manos Te amé como jamás, te amé como jamás había amado Para estar contigo, mi amor Para estar contigo me olvidé de todo Me olvidé de todo Conviví con ellas porque fueron esas Las únicas testigos que estuvieron junto a mí En noches que no quiero recordarlas Que noches tan largas No quiero recordarlas No quiero recordarlas